El diputado Sergio Correa de la Cerda El diputado, gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Fíjese que nos ha parecido súper novedosa la manera innovadora, la manera como usted ha tenido presencia en los medios de comunicación, que es fundamentalmente a través de cartas que usted envía al director de los diarios. ¿Cómo se le ocurrió eso? Cuéntenos. Bueno, la verdad es que hay que tener cuidado porque no todos los Sergio Correa que escriben a los directorios, a los diarios, soy yo. Hay un señor, Correa Herrera, que escribe mucho a la tercera. Y ahí está mi hijo, Sergio Correa Espinosa, que también escribe mucho. Entonces, no soy solamente yo. No, pero lo que yo miré era usted. Bueno, es que lo que pasa es que hay diputados que tienen una mayor cobertura periodística y otros no tanto. Yo no he sido un diputado, a pesar de que ya llevo varios años como tal, que tenga mucho protagonismo periodístico. Pero muchas veces las cartas al director de los medios de comunicación son muy leídos. Entonces, es importante ahí marcar la presencia y la opinión de uno con respecto a los temas importantes que se están viendo. Es que el encuentro súper novedoso y bueno, lo felicito por eso, porque realmente no he entrevistado a varios parlamentarios y no me había encontrado con eso. La gente lee mucho las cartas al director. Lógico. De hecho, es la sección más leída de muchos diarios. Sí, lógico. Y por eso que además seleccionan las cartas. No todas van. No todas las que he mandado me las han publicado. Pero las han publicado harta, porque yo revisé todo su antecedente y hay muchas. Diputado, quisiera pasar un poco a la parte de las comisiones, porque usted es miembro de la Comisión de Defensa Nacional. Y le quería preguntar en ese sentido, ¿qué le pareció a usted el nombramiento de Francisco Vidal como ministro de Defensa, en vista de que usted ha criticado su estilo, diciendo que los enfrentamientos verbales nunca son buenos ni para el país ni para nadie? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, lo que pasa es que el caso del ministro Vidal, como vocero del gobierno, tenía un estilo de la cual yo no compartía. Y muchos de nosotros compartimos por su estilo confrontacional y a veces un poco irónico, por decirlo menos. Entonces, ahora como ministro de Defensa, él va a tener que ajustarse a su función, que no es la misma. Entonces, va a tener que hablar menos y trabajar más. Y eso yo creo que lo va a hacer bien, espero. Hasta ahora ha tenido alguna actividad acá en el Congreso con la ley de reajuste de la Fuerza Armada, que ahí también se produjo un pequeño impase con la situación de investigaciones, pero que no era responsabilidad de él. Pero le he visto algunas actitudes bastante bien, especialmente cuando tuvo que desmentir al canciller, cuando opinó sobre el canciller nuevo que acaba de asumir sobre la muerte del teniente Merino. Y él lo desmintió. Y me pareció bien que lo hiciera, porque el canciller había dicho que el teniente Merino no había muerto en territorio chileno, sino que argentino. Y ahí se equivocó. Entonces, él lo desmintió y lo hizo bien en hacerlo. Usted ha tomado la decisión de no repostularse al Congreso en las próximas elecciones de diciembre, después de haber sido diputado durante 20 años, ¿cierto? Entonces, me gustaría que si nos pudiera hacer un recuento de lo bueno y de lo malo que vivió en estos años, aquí en el Congreso. Bueno, la verdad es que son muchos años. Son 20 años de diputado. Pero antes yo fui alcalde del gobierno militar por cerca de 13, 14 años. O sea, van a ser cerca de 34 años dedicados al servicio público. Entonces, yo consideré que el seguir como diputado tampoco se condecía con el hecho de que nosotros estamos diciendo que hay que renovar la política y que hay que dejar que caras nuevas entren a la Cámara. Y bajo ese fundamento es que yo no me repostulé o no me voy a repostular. Ahora, de estos 20 años, la verdad es que hay muchas vivencias que uno tiene. Desde luego, yo recordaba recién, venía de ser alcalde. Y la labor de alcalde es una labor mucho más ejecutiva, de mucha más iniciativa personal. Y que luego, como tal, también tenía muchas cosas que permitían sentirse bien con la labor que uno desarrollaba porque podía resolverle los problemas a la gente cuando la gente acudía a uno para poder, presentándole algún problema en particular. Esa satisfacción que produce el poder servir no es tan claro en el caso del diputado, que es una función mucho más intangible, donde tenemos que legislar, se legisla lento y, por tanto, la gente lo critica a uno. Porque dice, bueno, la verdad es que los diputados estamos muy mal evaluados por la opinión pública. Y muchas de las cosas, por esta evaluación que tenemos, pasa por una responsabilidad de uno, pero también pasa porque el sistema está mal enfocado. Por eso me gustan mucho las nuevas modificaciones al reglamento y que quiere introducir el nuevo presidente de la Cámara, en conjunto con los ex-presidentes, para poder mejorar un poco la labor legislativa propiamente tal, hacerla más ágil, hacerla más rápida y más interesante para uno mismo. Porque si no, para uno se le hace muy difícil poder desarrollar una función porque es muy lenta, es muy burocrática. Y eso hay que mejorarlo. Diputado, y desde el punto de vista fiscalizador que tiene la Cámara, ¿hay algo a usted que le haya impactado, llamado la atención o marcado en su papel? Es que eso de fiscalizador, entre comillas, es también una de las cosas que también nos desprestigia. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros somos fiscalizadores, pero hasta por ahí no más, porque en definitiva las fiscalizaciones van de la mano con el coteo político y generalmente las comisiones investigadoras terminan en la nada mismo porque todos se alinean políticamente y hay que de alguna forma salvar al ministro que está siendo cuestionado o al funcionario que pertenece a cual o tal ministerio y que está siendo cuestionado. Entonces, la labor fiscalizadora como tal no se ejerce. Ahora, cuando nosotros mandamos oficio de fiscalización, a veces se demoran dos o tres meses y hay que volver a reiterar, porque tampoco los ministerios le hacen mucho juicio. Entonces, la labor fiscalizadora del Congreso está muy venida a menos. Y respecto a esa labor, ¿también existen intenciones de reestructurarla? Bueno, yo creo que es fundamental si realmente se le quiere restituir al Congreso, a la Cámara de Diputados, porque el Senado no es fiscalizador. La facultad de ser tal, se requiere una cirugía mayor al tema. ¿Y eso lo tiene planteado el Presidente? Yo creo que lo tiene previsto y es una de las cosas que tiene que llegar a acuerdo con el resto de la bancada. Diputado, usted, con toda su experiencia, ¿qué le va a contar a sus nietos cuando le pregunten, Tata, cómo fue su carrera política? ¿La mía? Sí. Bueno, y la verdad es que yo no lastimo que haya sido una carrera política, porque yo la verdad es que era un agricultor que trabajaba en una zona agrícola, que por cosas del destino llegué a ser alcalde, porque me pidieron los que estaban gobernando en la época, los militares, de que asumiera la responsabilidad de una alcaldía, y fue escalando una alcaldía pequeña, otra más grande, tres alcaldías distintas. Y después me dijeron, bueno, ya tres alcaldías tiene que ir de diputado. Entonces me transformé en diputado, pero nunca estuve en mí, mis proyectos debían haber sido políticos. Llegué a estas circunstancias por cosas del destino y por cosas de la vida. Ahora, voy a terminar como diputado, no sé qué me depara el destino en los próximos años. Qué es lo que hay, quién va a ganar las elecciones presidenciales, y va a depender mi situación del acontecer político futuro. ¿Y usted tiene un sucesor en su distrito? Sí. Me preocupé de dejar sucesores. ¿Quiénes son? Bueno, desde luego, en mi distrito, el alcalde que había, él que va a postular ahora a diputado. O sea, no se postuló a diputado porque se reservó para candidato a diputado. No se... No postuló alcalde. No postuló alcalde y ahora está postulando a diputado. Y dejó él, a su vez, un reemplazante que también fue formado por mí. Entonces, y en el distrito... ¿Quién es ese jefe? De nueve comunas, que usted mencionó, hay seis alcaldes de la Alianza, de los cuales cuatro son de la UDI. Entonces, y la mayoría... Y todos ellos, de alguna forma, formados un poco por mí, y que fue haciéndose una especie de escuela municipal y escuela de servicio público. Y eso ha funcionado muy bien allá en mi zona. ¿Y quién es la persona? ¿Cuál es el nombre? Celso Morales. ¿Celso? Celso Morales. Morales. Él es un profesor que fue alcalde dos periodos y ahora candidato a diputado. Me gustaría preguntarle algo sobre la Comisión de Seguridad Ciudadana, que usted también integra. Quisiéramos saber cómo va el proyecto que usted parece que ha impulsado de otorgarle al... Cuando existe un delito, ¿no es cierto? El que comete el delito tiene un abogado por derecho propio. Pero el afectado no. Usted ha impulsado que esa persona también merezca tener un abogado. ¿Cómo le ha ido con eso? Sí, bueno, no lo me ha ido muy bien, porque significa hacer una reforma sustancial a la reforma procesal penal, porque hoy día lo que usted señala es que en la reforma procesal penal el fiscal se dice o se pensó que iba a ser como el abogado de la víctima. Y el propio fiscal nacional ha dicho que no es así, que el fiscal no es abogado de la víctima. En circunstancia es que el victimario, el imputado, tiene un abogado que se lo coloca al Estado, se lo paga y se lo financia el Estado. Ahora, la figura del abogado defensor es muy potente y muchas veces es más fuerte o más potente que el mismo fiscal. Entonces, ahí es donde ocurren situaciones anómalas que es la que hay que corregir. Y nosotros nos venimos abogando por la necesidad de que la víctima tenga un abogado también puesto por el Estado. Esto se ha conversado con el Ejecutivo y el Ejecutivo mandó un proyecto que no era tampoco muy claro y muy preciso, creando un fondo para ayudar a las víctimas. Porque muchas víctimas después quedan expuestas a situaciones bastante incómodas y que necesitan psicólogos, necesitan una serie de médicos para poderlos ayudar dado el atentado o el crimen que hayan recibido, que hayan sido víctimas. Entonces, aquí hay una situación que la reforma procesal penal quedó coja en que hay más preocupación por el imputado que por la víctima. Y eso se manifiesta en muchas cosas. Y que en alguna medida está también incidiendo fuertemente en el aumento de la delincuencia. ¿Y hay consenso entre los diputados en que eso ocurre? Sí, hay consenso y hay consenso en el Ejecutivo también. Lo que pasa es que no se han implementado las medidas necesarias para arreglar esto, especialmente con respecto al tema de poder mejorar la situación a las víctimas. Como digo, el proyecto que fue enviado y que fue tratado en la Comisión de Seguridad se devolvió para que lo mejoraran, porque venía con una serie de errores que lamentablemente fue imposible poderlo seguir adelante y seguirlo trabajando, porque incluso las personas que fueron invitadas por la Comisión a exponer sus puntos de vista se supusieron, no les gustaba la idea. Pero que hay que hacer algo por las víctimas sin duda, porque si no aquí hay algo que no está funcionando bien. ¿Y al final de quién es la responsabilidad? Bueno, yo diría que es una responsabilidad compartida porque todo esto viene de la época que se implementó la reforma procesal penal, donde la tratamos nosotros acá y no nos dimos cuenta o no se vio qué es lo que iba a ocurrir en la práctica. Cuando se fundó y se creó el Ministerio Público, que se le dio mucha importancia, y la tiene, y cuando se creó la Defensoría Nacional, nadie se dio cuenta de que había necesidad de tener un abogado para poder defender a las víctimas, pensando de que esa labor la iba a cumplir el fiscal, pero el fiscal lo que hace es investigar, no se preocupa de los derechos de las víctimas. Claro, porque algo que parece tan de perogrullo, me imagino yo que todas las bancadas están de acuerdo en hacer esta organización. Por supuesto, pero es que esto estuvo también dentro de las conversaciones que tuvo el Ejecutivo con el Senado, de tratar de mejorar todo lo que es la labor judicial en este aspecto. Y de ahí nació este proyecto que mandó el Ejecutivo, que en definitiva no ha prosperado. O sea que la mano la tiene el Ejecutivo en este momento. En este momento la tienen ellos, tienen que ver, y yo creo que van a tener que hacer algo porque cada vez se va comprobando más que hay un vacío legal que no se soluciona. Diputado, también en esa comisión se está intentando unificar la dispersión que existe de leyes respecto de guardias privadas, guardaespaldas y vigilantes, entre otros. Entonces, ¿cómo va ese proyecto? ¿Es posible aplicar una normativa única a esta gente, a estos grupos? Bueno, es un tema bastante complicado porque mucho se ha debatido, y el otro día también en la Comisión de Defensa lo estuvimos viendo, de que eventos particulares, privados, que generan un gran gasto, tienen que ser vigilados y tienen que ser protegidos por carabineros. En circunstancia de que cuando viene Madonna o cuando viene espectáculos musicales de ese tipo, que generan un tremendo despliegue policial y que hoy día esos gastos son enfrentados por carabineros e investigaciones. En circunstancia de que esos debieran ser de alguna forma solventados los gastos por la empresa que está organizando el evento. Pero ahí se encuentra con que también carabineros se ven cercenados a sus atribuciones y les entregan la orden o la vigilancia a guardias privadas porque ellos no pueden usar armas. Hay un problema medio complicado que hay que resolver. entre cómo coordinar bien la labor y la función que le compete a los guardias privados con la policía y con investigaciones. Es un tema difícil de resolver y de abordar. Qué alto trabajo por hacer, diputado. Sí, mucho, en ese aspecto mucho. Diputado, le quiero agradecer por la entrevista y para finalizar, me gustaría saber cómo se imagina su vida cultivando cerezos en su parcela. Muchos hablaban de parcelas, yo parcelita chiquitita, así por eso que me es complicado. Es que es como muy poético con lo que usted dijo, que terminaba su carrera parlamentaria y se iba a ir a cultivar cerezos. Bueno, eso lo dije y la verdad es que es así, porque planté, tengo una parcela de 5 hectáreas que la heredé de parte y la parte se la compré a los hermanos y que planté cerezos. Entonces, estoy muy entusiasmado con la plantación de cerezos. Ahora, espero que cuando vengan a producir, porque a todo esto tienen recién un año y para que vengan a producir faltan 2 o 3 años. Entonces, tengo que ver cómo me gano la vida entre que producen y que me voy de diputado. Eso está por verse, Dios proveerá. No me preocupa. Ya, muchas gracias por venir y le deseo muchas felicidades. Muchas gracias a usted.